La selva amazónica es la más grande del planeta. El planeta determina no solo el clima de Sudamérica, sino del mundo entero. Allí habita el jaguar y la anaconda. Ellos otorgan una fuerza invisible y poderosa que permite a los chavales desplazarse por el universo y comunicarse con los demás seres que lo pueblan. La selva amazónica es la más grande del planeta. La selva amazónica es la más grande del planeta. La selva amazónica es la más grande del planeta. La selva amazónica es la más grande del planeta.